Carlos Cruzá, el único campeón mundial chileno de boxeo, recorrerá todos los gimnasios del país. Por todo su pueblo, donde la vida es dura y brava. Hasta encontrar a los 12 mejores welter. El peso debería ser más rápido, pero lo importante es que pegue con las dos manos. Analizaremos su técnica. Busca el real, busca el combate. Su concentración. Es un diamante en bruto. Su actitud. Y los mejoraremos con trabajo muy, muy duro. Para pelear, el cinturón más importante en la historia del boxeo de Chile. Puños, vidas que se enfrentan en el ring. Creo que puede ser un buen candidato. Muy pronto. Gracias. 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 Gracias.